Otro ángulo del restaurante, este es un pequeño puente, mira Mira, hasta la lámpara, que preciosa Mira, ni siquiera le ha puesto el foco porque recién está todo nuevo Este es un pasaje Y en este puentecito, mira La gente sube por la escalera Y acá es una oficina, me parece Ay, qué lindo, eso va a ser privado ¿No? Y están imitando como si fuera un tren de los gitanos Y ahí dice Roncali Y acá están todos los invitados Todas las personas que van a tomarse un cafecito O una Coca-Colita Ah, qué tal señor, qué le parece este restaurante Extraordinario Ay, qué bueno, y los precios, qué tal Ah, qué bueno ¿Y dónde estamos? ¿Cómo se llama este lugar? En el Bogo, en el Levante House Ah, Levante House ¿Y cuánto tiempo tiene este lugar tan hermoso? No, no, no Ok Ok No, no, no